¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo están todos? Shaqui, ¿cómo te sentís? Shaqui, de que Bruce va a estrenar su carrera como cantante, Shaqui. No lo puedo creer. Y yo así como que, ¿qué? Literalmente. Y yo dije, Bruce va a ser cantante, jeo. Pero no me imaginé cuál se iba a cantar porque él me decía, no, es que ese no es mi género. Él es un hombre muy tradicional. Es un hombre bastante, este... No sé, que le han gustado las canciones. Hombre, retro. Bueno, a mí me gusta la música del 80 y creo que para todos no es una sorpresa. Pero además, sin embargo, también quiero lanzar estos días un nuevo tema. Un tema en el cual también creo que tenemos nosotros, este, la... Todos tenemos las cualidades que a veces las tenemos por ahí escondidas, ¿verdad? Pero entonces ha salido a relucir en mi persona, cantarle a mi amada, Cantarle a mi esposa y entonces el miércoles está la sorpresa que van a ver y van a escuchar qué tema será. No les digo cuál es el tema, sino que van a estar atentos porque va a ser un boom.